... Señoras y señores, muy buenos días. Hoy la República ingresará a la comisaría Laura Cayer en el distrito Los Olivos para visitar las instalaciones del centro de emergencia de mujer ubicado en esta comisaría. Buenos días, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acaba de llegar hasta el distrito Los Olivos, específicamente a la comisaría Laura Cayer, en donde va a inaugurar un centro de emergencia de mujer instalado en este local. El mandatario está saludando a los vecinos que se ha dado cita. Gracias. 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 ¿Y tiene un lugar confidencial donde se hace la denuncia? No, porque la deudar se dice además esto ya se hace sin respuesta con el Nosotros atendemos en cada oficina, somos cuatro, yo soy jefe de sección. En total somos cuatro efectivos, todos atendemos, de acuerdo a como van viniendo, lo orientamos para que no se pueda hacer, para que se hagan ayudadas psicológicamente. Esta es nuestra rutina, trabajamos coordinadamente con ellos, siempre estamos en comunicación y para una mejor atención por el tiempo. Y ha recibido capacitación, es personal capacitado, para el tema de violencia. ¿Y usted es oficial? Sí, superior. Entonces, cuando está dividido, es su oficial. Sí, lo que es un planeta, es oficial y lo que está... ¡Wow! Ella es el que a la vez, pero orienta a todos. Sí, claro. Se orienta que tiene que ir a... Ella es la que es un momento, sí. Sí, sí. ¿Y está contenta con ella? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Listo, vamos aquí a las 3, 1, 2, aquí, ahí está, perfecto, listo, gracias. 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 ¡Pedro! 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 Los colorados se pueden acercar, no sé por qué los están empujando para atrás. Y los de los chalecos amarillos también. Bueno, este es el Centro 41. ¡Pedro! 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 Lo que necesitamos es que las 1.400 comisarías que tenemos en el Perú, todas, tengan un centro de atención a la mujer. Y además necesitamos más comisarías porque en el Perú hay 1.900 distritos, o sea que hay 400 distritos que no tienen comisaría. Y tenemos que trabajar poco a poco en los próximos tres años en ir llenando ese vacío. Otro vacío que tenemos es los bomberos. Solo tenemos 250 estaciones de bomberos y tenemos 1.900 distritos. Entonces tenemos mucho, 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 mucho que hacer. Mi esposa estaba hace unos días en Japón para ver si los japoneses nos donan equipo para los bomberos. Porque los bomberos tienen un papel fundamental. Cada vez que hay un accidente, cada vez que se desbarranca un ómnibus, cada vez que hay un incendio, ahí están los bomberos. Entonces tenemos que apoyar a los bomberos. Así como tenemos que apoyar aquí a los policías, las policías que están trabajando en este tema de luchar contra la violencia contra la mujer. El Perú no puede tolerar más violencia. Tenemos demasiada violencia. Diez feminicidios por mes son casi 400 al año y seguramente hay muchos más que ni siquiera se reportan. O sea, estamos en casi uno por día. Eso no puede ser. Y Lima, una ciudad de casi 11 millones de habitantes. Entonces, imagínense lo que es el trabajo de controlar todo esto, de escuchar a todo el mundo, de hacer el trabajo psicológico que se necesita, de trabajar con los jóvenes para enseñarles qué cosa es el buen vivir, el buen trabajo, el no a la droga, el no a los fumones, el no al alcohol. Hay mucho trabajo que hacer. Y quiero felicitar al general Subiate y a todo su equipo, desde el más de abajo hasta el más alto, por el trabajo que se está haciendo. Se respiran nuevos aires en la policía, hay más confianza en la policía y los estamos apoyando con equipamiento, con mejores remuneraciones, mejor organización y con mejores comisarías y más comisarías. O sea, aquí estamos en la lucha contra la violencia, la lucha para la defensa de los derechos de la mujer, la lucha por un Perú mejor. Muchas gracias. Seguidamente, el señor Presidente de la República y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables procederán al acto simbólico de la develación de la placa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.